Esta semana se llevó a cabo un encuentro en Estados Unidos entre líderes de la oposición en el exilio del Grupo Monteverde y exreos políticos desterrados que anunciaron un proceso de unidad opositora. En el encuentro participaron Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera, Eliseo Núñez, Medardo Mairena, Miguel Mora, Jesús Tefel, Alexa Zamora, Alex Hernández, José Antonio Peraza, Daisy George, Suyem Barahona, Luciano García, Tamara Dávila, Juan Diego Barberena, entre otros opositores. Según el comunicado que divulgaron esta semana, el objetivo de este proceso es conformar un plan de unidad en la acción para salir de la dictadura y sentar las bases de la transición democrática en el país. Nuestro director, Carlos Fernando Chamorro, conversó con tres de los participantes en este encuentro, el exreo político y exaspirante presidencial Félix Maradiaga, la excarcelada política Violeta Granera y con el opositor y miembro del grupo Monteverde Jesús Tefel, para conocer los alcances de esta iniciativa de la unidad en la acción de la oposición. Veamos la entrevista. Félix, el miércoles pasado se anunció un proceso de unidad y de acción de la oposición en el exilio y los excarcelados políticos que también están desterrados. ¿Quiénes son los promotores de este proceso político y cuál es su objetivo? El régimen trató de callar a la oposición a través de la represión y la cárcel de los principales liderazgos. Sin embargo, no le fue posible. Aquellas personas que ya estaban debidamente organizadas se encontraron en Costa Rica, a pesar de no ser parte del mismo proceso político, pero obviamente en esa situación de represión decidieron conversar. Quizá yo no soy la persona más indicada para hablar de este proceso popularmente conocido como Monteverde, pero quiero decir una cosa en particular y es mi gratitud a las personas que en ausencia nuestra, de aquellos que estábamos en la cárcel, no permitieron que en ningún momento el proceso de organización política se frenara. Lo hicieron bajo circunstancias muy difíciles, de mucha represión y obviamente como cualquier otro proceso de esta naturaleza, con una serie de imperfecciones, como es naturalmente la política. Una de esas, Carlos Fernando, de esas debilidades fue precisamente la comunicación. Por el tema de la represión, quienes iniciaron el proceso consideraron que era posible y creo que fue una decisión correcta en el momento, hacerlo con sumo sigilo. Ese sigilo, esa prudencia para proteger especialmente a los que estaban aún en Nicaragua, en algún momento se interpretó lamentablemente como secretismo. En esta nueva fase de este proceso de diálogo interno de la oposición, hemos decidido darle mucho más comunicación a esta fase. Jesús, vos formas parte de ese grupo que se define como Monteverde, que se organizó en el exilio en Costa Rica en 2021 y que se presenta también como el promotor de esta iniciativa. ¿Qué es este grupo y quiénes lo conforman? Primero que todo, no es un grupo. Hemos querido que se vea como un proceso, un proceso donde ciertas personas de la oposición nicaragüense, de la diáspora, de la sociedad civil, del empresariado, campesino, etc., estudiantes, jóvenes, se reúnen a dialogar a través de un proceso ordenado para encontrar consensos comunes. Esto nace, como mencionó Félix, en el 2021 cuando muchos nos tuvimos que venir a Costa Rica huyendo básicamente de la represión. O sea, para ponerlo en contexto, a Félix y a Violeta los detienen en junio del 2021. Yo tuve que salir en julio del 2021, un mes después, y ya para agosto más o menos ya estábamos teniendo las primeras reuniones de preparación para esto. O sea, la verdad es que no tuvimos, estábamos bajo ataque, se estaban llevando presos a nuestros amigos, estábamos en esa situación de emergencia, pero aún así continuamos las conversaciones. Este proceso se formó con las personas que estaban libres y también se formó con las personas que estaban fuera de Nicaragua. No podíamos incluir en el proceso de ninguna manera alguien que estuviera dentro de las fronteras de Nicaragua porque lo estábamos exponiendo a cárcel, ¿verdad?, como sucedió en muchas ocasiones. ¿Es un grupo de personas o es un grupo de organizaciones o de personas que han estado vinculadas con organizaciones que participaron en el movimiento que nació en 2018? Son personas. Nos agrupamos a título individual. Creemos que en las organizaciones quienes están son personas, quienes se tienen que entender, quienes se tienen que poner de acuerdo, quienes tienen que generar confianza, derribar prejuicios, son las personas, ¿verdad? Entonces quisimos modestamente, sin esperar demasiado, acercar a los individuos, a las personas, para después irradiar hacia afuera y después influir en las organizaciones en las que somos parte. Ahora se habla de la creación de un nuevo proceso entre esta iniciativa de Monteverde y los excarcelados políticos que están desterrados en Estados Unidos, Violeta. ¿Qué es lo que salió de este encuentro que tuvieron ustedes en Estados Unidos? Bueno, yo primero que nada quiero decir que estoy muy impresionada por el gran trabajo que han venido haciendo nuestros hermanos y hermanas en este espacio de Monteverde y cuya prioridad en el primer momento fue luchar y articular esfuerzos de todos los nicaragüenses para la liberación nuestra y pues para encontrarse y dialogar sobre cómo seguir la lucha por la liberación de Nicaragua. En este momento pues hay un énfasis en los que todavía están presos y entre ellos en especial por el Monseñor Álvarez. Yo encontré un espacio con una característica que me dejaron muy impresionada y que me parece que es un plus a todos los esfuerzos que se han venido dando y que obviamente no se pueden dejar a un lado. Hay cosas positivas que se han rescatado y también lecciones de esos esfuerzos que hay que superar. En primer lugar, un espacio de diálogo bastante franco, bastante diverso. Como bien dice Chu, no hay organizaciones, pero obviamente las representaciones o las personas que están ahí representan diferentes espacios que se han venido conformando en el pasado e inclusive espacios que se han venido conformando después del 2021. Yo creo que los próximos pasos en Monteverde van a ser obviamente continuar con el diálogo y la comunicación con estos otros espacios que ya tienen avanzado algunas propuestas. Yo veo bastantes similitudes, más que diferencias y que nada más nos falta encontrarnos de una manera más sistemática, más ordenada para poder sacar de ahí una unidad en la acción que sabemos todos que es la única forma en que vamos a poder salir de la dictadura y también construir después una Nicaragua democrática, justa, libre, etc. con la que estamos deseando desde hace tantos años. ¿Cómo se convoca a este proceso? Porque algunos grupos dentro de la gran diversidad de sectores que hay en la diáspora nicaragüense cuestionan y preguntan y dicen ¿y quién los eligió? ¿Y de qué manera se establece la representatividad de las personas que están proponiendo encauzar a la oposición? A mí me llamó positivamente la atención el reconocimiento de que es un espacio que tiene que fortalecerse, que tiene que incluir a sectores o personas que todavía no están representadas, pero además de eso que no es el único espacio de organización política. Eso me parece a mí muy innovador, porque una de las cosas que hizo mucho daño en los ejercicios anteriores de unidad fue precisamente los intentos hegemónicos de algunos grupos o de otras plataformas de quererse presentar como la única casilla o como la única plataforma. Y a mí me pareció de que en esta oportunidad hay un reconocimiento de que este es un esfuerzo autoconvocado. Las personas que a título individual en esta fase pueden contribuir a este proceso, pero reconociendo que se debe acelerar el paso para llegar a un momento mucho más institucional, mucho más organizativo. Obviamente quienes estamos ahí o muchos de los que estamos ahí, aunque fuimos invitados a título personal, representamos organizaciones. Yo quisiera reconocer que a mí se me permitió poner sobre la mesa mis inquietudes. Una de esas fue el trabajo de Fundación Libertad, que es una entidad académica y de Unión Autocombo cada una, que tiene una agenda internacional. Y la conclusión de ese punto en particular, Carlos Fernando, es que la vida, la esencia del trabajo en esta fase, la van a hacer las personas y las organizaciones. Y este espacio de diálogo es un espacio de concertación para unidad en la acción. En otras palabras, quienes estamos siendo incluidos, es para tratar de que la unidad se haga en la acción, la concertación en la acción, y no tanto sobre la formalidad o la rigidez de una plataforma como lo fue, por ejemplo, la coalición. No queremos ser una coalición 2.0. ¿Cómo se puede, Jesús, promover la unidad en la acción bajo las condiciones actuales de Estado policial que hay en Nicaragua? Unidad en la acción para salir de la dictadura. Pero, ¿cómo se organiza? Todos los que estamos ahí presentes tenemos actividad internacional y generamos opinión pública. Tenemos vínculos con personas que todavía permanecen en el territorio nicaragüense. Y la idea es que, en el ámbito internacional, el esfuerzo que estamos haciendo de incidencia no sea disonante entre lo que dice un grupo de nicaragüenses y lo que dice otro. Aquí tenemos una mesa, un proceso en el cual nos podemos poner de acuerdo en ver cuáles son los elementos fundamentales que hay que denunciar e incidir con la comunidad internacional para que abogen por nosotros, ¿verdad? Y para todas las medidas que requerimos que sean implementadas para esta transición. En el ámbito de la opinión pública, ¿cuáles son los mensajes de esperanza que todos concertamos, que de verdad podemos decir con propiedad y que sabemos que tienen fuerza? Porque hay, al menos, un grupo importante de personas que está dispuesto a cumplir. Y luego, en el caso de Nicaragua, que es la parte más difícil, realmente todo lo que hacemos puede ser muy bueno, pero si no tiene impacto dentro de las fronteras de Nicaragua, pues no se avanza mucho, ¿verdad? Entonces es también ver cuáles son los planes que tenemos entre todos, qué es lo que aporta cada uno, qué recursos existen humanos, ¿verdad?, dentro de Nicaragua. Yo no me atrevo a decirte ahorita que vamos a hacer acciones de un tipo o del otro, porque incluso decirlo puede mandar a la cárcel a alguien. Entre todos que vamos a encontrar esas soluciones y ver de qué es lo que podemos hacer. Violeta, pero, por ejemplo, hay otras iniciativas, como el espacio de diálogo que han venido promoviendo el doctor Ernesto Medina y de Castillo y otras personas, en la que también han convocado iniciativas muy parecidas a estas, diciendo, convocamos a todos los sectores de la oposición, presentan un plan, incluso dicen que hay que solicitar apoyo de expertos internacionales para que le permitan a los opositores dialogar. Se necesita una mediación internacional para promover ese proceso. Yo conozco esa iniciativa y específicamente la que has mencionado me parece que es muy buena. He estado en algunas presentaciones, conozco su propuesta y, como decía al principio, creo que hay muchísimas más coincidencias que diferencias entre nosotros, con ellos y con otros espacios. Yo creo que la propuesta de una mediación internacional debe ser considerada, pero esos son los temas, Carlos Fernando, que debemos conversar y ponernos de acuerdo. A mí me parece que los nicaragüenses podemos dialogar si superamos todas esas desconfianzas y esos resentimientos y esa polarización que yo siento que es provocada en muchos casos y bastante artificial, porque la mayoría del pueblo de Nicaragua, desde el 2018, lo que nos está pidiendo es que nos unamos todos y todas. No están pensando en diferencias ideológicas, porque realmente este no es el momento. Y hay que tener misericordia con el pueblo de Nicaragua que está sufriendo tanto. Yo creo que va a demandar este esfuerzo de conjugar pensamientos, ideas, propuestas y acciones, va a demandar de una enorme generosidad de parte de todos los espacios y sobre todo una generosidad individual. Si queremos consolidar los espacios, pues cada movimiento, cada espacio, cada proceso tiene sus tiempos y debe darse el tiempo para avanzar sin entrar en la dinámica de la confrontación o de la defensa o de los ataques, que es lo que se ha venido percibiendo. Pero yo soy optimista, yo vi mucha voluntad en Monteverde de tender esos puentes. Lo que debemos de hacer es crear todos juntos un espacio de concertación bajo la base de la diversidad y el respeto a esa diversidad de dejar a un lado los resentimientos del pasado y estar conscientes de que solo unidos todos vamos a lograr sacar a Nicaragua del terrible entuerto en que nos ha metido la dictadura. Quiero ser bien clara en este punto del respeto a la diversidad. Yo no sé si todo el mundo sabe, pero mi papá fue asesinado en el 79. Yo no quería regresar a Nicaragua, no sabía cómo iba a respirar el mismo aire que respiraba del Frente Sandinista y regresé tratando de entender qué es lo que nos había pasado en Nicaragua. Y así me fui acercando y conociendo a personas que trabajaron en los 80 por diferentes razones creyeron en ese proyecto, por diferentes razones se vieron envueltos en situaciones que yo reprocho. Realmente yo en los 80 me convertí en una contra revolucionaria por principio, pero también en los 90 me di cuenta que hay un núcleo de bondad en todas las personas. Carlos Fernando, todos y todas hemos cometido errores y que no podemos analizar las cosas descontextualizadas y que en este momento tenemos que hacer un esfuerzo para no querernos constituir en jueces de nadie porque no es el momento de juzgar el pasado. Vamos a tener seguramente un proceso de justicia transicional cuando estemos en democracia y obviamente ahí cada quien va a tener que responder de un lado y de otro si hay acusaciones o víctimas que demanden investigación sobre sus ofensas. Para eso tiene que haber una justicia y tiene que haber una investigación. Y yo estoy convencida de que la impunidad histórica es lo que nos tiene en esta situación de desencuentro y de conflicto, pero en este momento vamos a tener, queridos hermanos y hermanas, que superar esos dolores, esos rencores, esos prejuicios y esperar el momento para que la reconciliación se dé sobre las bases de la justicia. En este momento el asunto es que todos y todas somos necesarios para dar la batalla contra esta dictadura. Lo que está diciendo Violeta, Félix, tiene que ver con el debate que existe dentro de la oposición. Hay demanda de exclusión de personas o de sectores políticos en este proceso. ¿Cómo se definen los integrantes de este movimiento opositor que dice que debe ser inclusivo y que quiere ampliarse a la participación de otros sectores? Naturalmente, Carlos, es una discusión. Se ha dado tanto a puertas cerradas como en el espacio público de las redes sociales. Yo veo con mucha tristeza la polarización de la oposición. Una de las cosas que más me sorprendió al salir de la cárcel fue que los polos están mucho más marcados que lo que estaba, digamos, en el 2021. En el 2021, en el ánimo de ofrecer una plataforma unificada, la oposición se organizó alrededor de un proyecto de elecciones primarias. Recordarás que en febrero se firmó un acuerdo con varios precandidatos y yo interpretaba que muchos de los desencuentros que se dieron fueron desencuentros naturales de un proceso de elecciones primarias que hoy nos deja claro que abrió algunas heridas que yo espero que estén sanadas, porque debo decir que la cordialidad y la comunicación que he encontrado entre quienes fuimos en algún momento precandidatos, hoy no somos candidatos a nada. El proceso de Monteverde no es alrededor de ningún plan electoral. Es para cambiar las correlaciones de fuerza del régimen. Y ese cambio de coordinación de fuerzas requiere, entre varias cosas, como decía Jesús Teffel, una voz unificada en lo internacional. Y hay actores internacionales que van a escuchar mejor a alguien que venga, digamos, de una experiencia de izquierda. Pondré los ejemplos de europarlamentarios que en algún momento vieron de manera muy grata la revolución. Yo tengo, para dar otro ejemplo, una relación muy fluida con la Internacional Liberal y con la Red Liberal de América Latina. Esa es mi familia política. Es a la que yo le voy a hablar yo. Los grupos de jóvenes están haciendo una excelente labor con las plataformas juveniles internacionales. Los grupos de mujeres también. A lo que quiero decir es que en este momento se requiere una pluralidad de voces para que cada sector pueda hacer la presión internacional de cara al régimen. Yo creo que eso es lo que ha faltado en Nicaragua, poder explicar con claridad de que ninguno de los pueblos nos va a resolver problemas. No obstante, Carlos Fernando, no quiero escaparle a un tema espinoso que Violeta ha puesto sobre la mesa. Yo me siento muy cercano al sector liberal, al sector de la resistencia nicaragüense. Y sí es un sector que ha sentido que el proceso de Monteverde no ha sido lo suficientemente incluyente. Yo agradezco que se me ha permitido en todo momento explicar esa sensación de insuficiente participación. Y si no creyera que la respuesta fue satisfactoria, no estaría yo en un medio de comunicación de tanta seriedad como el tuyo, Carlos Fernando, diciendo que yo salí del diálogo interno del proceso de Monteverde con una satisfacción, porque he encontrado que el plenario, la asamblea, ha reconocido que se tienen que hacer muchos más esfuerzos de inclusión, de tender puentes, de encontrar los balances adecuados. Las personas que los están escuchando siempre se están preguntando ¿y cuál es el siguiente paso? ¿Existe una especie de hoja de ruta de la oposición para conformarse en una opción de poder, en una opción que represente una esperanza para la gente e incluso para aquellos que están hoy rehenes del propio régimen y que están buscando otra salida y que quieren ser parte de otra alternativa? Sí, o sea, lo que pasa es que nosotros vamos hablando primero un grupo fundacional, después ampliamos un poquito y ahorita recientemente duplicamos el espacio de quienes participan en este proceso. Es un trabajo en construcción. Nos vamos poniendo de acuerdo con los que están fuera, con los que todavía no hemos tenido el vínculo de comunicación, aunque vale la aclaración, hay gente que no participa del proceso de Monteverde pero que ha tenido reuniones con Monteverde. Hemos tenido varios espacios de conversación con distinta gente y la idea es seguir haciendo eso para ir entre todos construyendo esa hoja de ruta. No sirve de nada, ya hemos visto en el pasado como a nosotros nos pasó en los niveles nacionales, pasó también a otras organizaciones. Salíamos con hojas de ruta diseñadas en un escritorio, ¿verdad? Que a la hora de la obra, cuando se ponen de frente al uso de la fuerza del régimen y al control total de las instituciones, pues no son cumplibles, ¿verdad? Entonces no sirve de nada empezar a diseñar cosas en el papel sino que empezar a construir cosas en colectivo. Creo que ahorita lo que tenemos que hacer, si me preguntas cuál es la hoja de ruta, es un cambio de actitud total en la oposición y empezar a entender dónde estamos, ¿verdad? Hay que poner los pies en la tierra. Estamos todos exiliados ahorita y los que están dentro de Nicaragua están básicamente pecho-tierra, porque si no van fresco. Es con esas condiciones y con los pies en la tierra, entendiendo esa situación que nosotros tenemos que planificar y actuar, porque es la única manera como vamos a lograr cambiar la correlación de fuerzas que tenemos hoy. Pero este proceso que están viviendo ustedes, ¿puede ser un proceso indefinido? ¿O tiene, digamos, una urgencia de conducir a un resultado político, ya sea en cuanto a su proyección, a su vocería internacional y hacia adentro de Nicaragua? Sí, efectivamente en la asamblea se habló mucho de ese sentido de urgencia y debo decir que Félix lo planteó en repetidas ocasiones. Todos estamos conscientes, Carlos Fernando, que Nicaragua no tiene mucho tiempo, porque hay demasiado dolor y sufrimiento, pero queremos ir rápido, pero con pasos firmes. Aprendiendo de las lecciones del pasado, yo creo que, pues, y se ha planteado ahí que uno de los pasos más importantes y primero debe ser el establecer esas articulaciones con todos los espacios, que todos nos articulemos, no necesariamente que todos estemos en un solo espacio, pero que al menos tengamos por fin una visión única, una narrativa única, una estrategia única y cada quien trabajando, fortaleciendo su espacio para poder ser más efectivo en la acción de la lucha por la liberación de Nicaragua. Nosotros en Monteverde, obviamente, también estamos pensando igual que vamos a necesitar avanzar en ese proceso de definir vocería, de tener una mejor definición de quiénes van a asumir qué responsabilidades, pero ojalá que eso se pueda hacer también en articulación con los otros espacios con los que compartimos los mismos objetivos y la misma visión. ¿Cómo se puede traducir el resultado de este proceso? ¿Están hablando de qué? ¿De crear una especie de red de redes o de un movimiento unitario de la oposición? Una de las cosas que creo que se tiene que corregir es acelerar el paso de acciones conjuntas. Lo primero, Carlos Fernando, es que para poder desgastar a la dictadura y tener de parte de la comunidad internacional la voluntad de una presión diplomática más fuerte, de sanciones más contundentes, de un desgaste directo a las fuentes de financiamiento de la dictadura, como ha sido el caso del Bessie, que va a seguir siendo un problema. Te lo digo a propósito de mi actual presencia aquí en Guatemala y en Centroamérica para esos temas. Se va a requerir un contrapoder. En términos más directos se va a requerir una oposición que le dé la certeza a la comunidad internacional que hay una alternativa democrática de poder. La comunidad internacional está muy preocupada por la inestabilidad de Centroamérica y pareciera como que están negociando o estabilidad versus democracia. Si la oposición no da la certeza de que nosotros nos podemos organizar y ser esa plataforma alternativa de gobierno en el escenario de un colapso de la dictadura, va a ser muy difícil poder avanzar. Y ese es el paso número uno, ser una fuente real de contrapoder. Lo segundo es lo obvio, que es una voz coordinada en foros como Bruselas. Creo que la OEA, esa es una opinión más de mi organización, es un espacio desgastado. Tenemos que elevar acciones a Naciones Unidas, como lo ha recomendado la resolución del Consejo de Derechos Humanos de marzo de este año. Y quisiéramos que este proceso pudiera llevar o acompañar las acciones recomendadas por Naciones Unidas, por ejemplo, en materia de justicia. Lo tercero, Carlos Fernando, y quizás un tema con el que no podemos hablar mucho por seguridad, es la organización interna de Nicaragua. No es cierto que toda la oposición se fue. No es cierto de que lograron exiliar a la totalidad de los liderazgos, pero tenemos que proteger y cuidar a quienes aún están en el país y mantener un cercano cordón umbilical organizativo con los que están adentro. Y finalmente, que es otro de los puntos complejos, y es el tema del desgaste desde adentro de la dictadura. Es decir, la gran posibilidad, ya sea de una implosión o de un desgaste mayor del mismo frente salinista. Y eso implica una oposición que le dé certeza a quienes en este momento están dentro del aparato del Estado que del otro lado de la mesa hay una oposición razonable, una oposición sensata de que no está pensando mandar al planeta Marte a todos los que son salinistas o que en algún momento votaron por Ortega. Y eso es una cosa bastante compleja, porque sí tenemos información muy clara de que el desgaste interno del frente salinista y del círculo íntimo de Ortega es real. Pero no van a tomar las medidas necesarias. Y me refiero, por ejemplo, al ejército. Me refiero a operadores dentro del frente salinista. No van a tomar el paso de deserción, de desgaste, de alejarse de la dictadura si no ven del lado de la oposición una voluntad de construcción de una nueva Nicaragua en donde aquellos que no tengan las manos manchadas de sangre, aunque en algún momento pudieron haber creído en el proyecto político del frente, pero si tienen las manos limpias, serán parte del proceso de construcción democrática. Félix habló de una alternativa de gobierno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Están hablando de la transición democrática o alguien contempla quedar un gobierno en el exilio? El objetivo de este proceso es lograr la transición democrática. O sea, posterior a la salida de Ortega y sentar la base de una democracia sólida. En algún momento va a haber que optar por el poder y va a disputar el poder a Ortega. Pero en ningún momento se ha hablado de gobierno en el exilio. Nosotros estamos más bien enfocados en diseñar todo el accionar político para poder hacerlo dentro del territorio nicaragüense. Ahí es donde creemos que podemos generar los cambios y es el tipo de poder que genera un impacto real en la vida de los nicaragüenses, no un gobierno en el exilio.